Hola hermano, este, yo hace meses que me levantaba en la noche, verdad, y este, yo sé que mi esposa me encuentra sedado, verdad, y me iba al baño, me estaba en el piso, y me paraba porque los pies me estaban así como engarrotados, y las manos de mis manos, y dije yo, el señor quiere que ore más, pero pues, yo la verdad hermano, despidí en la oración, y él se ve la vida en casa, pero el señor me ha levantado, le doy gracias a Dios, y le hice lo de mamá, y fue tremendo hermano, para mí, verdad, y hoy vamos a lo de al señor, porque, pues, tiene que estar uno por su casa, por sus hijos, verdad, y yo no me canso, hasta que no lo vean aquí a los dos mayores, pero día y noche, glorifico al señor, porque todavía tienen vida ellos, y yo sé que van a estar hablando del señor aquí, en cualquier momento, y le doy gracias a la hermana, porque ellos recuerdan mucho a la hermana, verdad, eh, aunque ellos no estén aquí, todas recuerdan, y le traen gracias a Dios, al hermano, verdad, porque todas las manos no iban a parar, hermano, Dios lo sabe, y le doy gracias a Dios, que el señor lo estuvo usando, verdad, porque el domingo, cuando él puso la mano en mi cabeza, desde entonces, hermano, ya no me han, nunca me han engarrotado, y él, y yo fui la religión, para dar testimonios, ¿eh? Yo fui delito, pues, yo語ramamang, falta de testigos, ella en la mañana, hace rato, le dije, hermana, dere, gracias al hermano, gracias, porque, yo sé que el señor lo hizo, ¿eh? y pues me da gusto que el Señor siga usando sus diércitos, ¿verdad? Mi abuelita todavía sigue orando por los siervos de Dios. Tiene 120 años y sigue orando. Y el pastor lo sabe porque ora por él. Dios lo bendiga.